¿Tú sabes cuál es el gran problema? Que tú eres un viejo pendejo ¿Qué fue lo que tú dijiste? Que tú eres un viejo pendejo No vayas a creer en ningún momento Que yo no estoy escondiendo detrás de una máscara Y yo quiero que tú me jepitas lo que acabas de decir Tú eres un viejo pendejo Para que respetes a los veteranos y al tejibarito de San Lorenzo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La leyenda El Invader número uno le daba una elección a Gilbert, este señor que se ha dedicado a faltar el respeto a las leyendas, a las personas que se sacrificaron, que abrieron caminos para que estrellas como él hoy día estén en el negocio de la lucha libre profesional. No hay necesidad de eso, no hay necesidad de atacar en la civilmente. Ahí está. La leyenda El Invader número uno le daba una elección a la lucha libre de la lucha libre de la lucha libre de la lucha libre. La leyenda El Invader número uno le daba una elección a la lucha libre de la lucha libre de la lucha libre de la lucha libre de la lucha libre. La leyenda El Invader número uno le daba una elección a la lucha libre de la lucha libre de la lucha libre. La leyenda El Invader número uno le daba una elección a la lucha libre de la lucha libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!